¿Qué sigues peleando? Que sigas levantando la voz, que sigas levantando la mano, que sigas tratando de pelear por equidad, por injusticias, peleando por cosas que deberíamos de mejorar y tener de preocupación todos los mexicanos, no solamente mexicanos, que qué padre que exista un reconocimiento como los 300, pero si volvemos al principio de esta plática, hablamos del ser humano y de nuestra humanidad y responder como seres humanos, antes que cualquier otro sombrero de abogado, arquitecto, filósofo, cineasta, lo que sea, y el volver a sensibilizarnos y la importancia del que esté enfrente de mí, ¿no? No seguir viviendo en este futuro de, en un futuro cuando hagamos esto va a mejorar no sé qué porcentaje de la, a ver, ¿qué haces ahorita, no? Y ahorita saludaste al cuate de la entrada y al que estaba barriendo la calle o lo ignoraste, ¿no? Y cómo le hablaste a un agente de servicio, o sea, cómo, cómo te relacionas con la demás gente y esas son las cosas que para mí hoy son, son relevantes. Entonces, tener un reconocimiento de este tipo, me gusta pensarlo por la persona que soy más allá de por lo que hago, ¿no? Que se reconozca más, por supuesto el trabajo es importante, pero cómo hago ese trabajo y cómo, a partir de cómo lo hago, voy cambiando esas pequeñas cosas que estoy buscando que pasen en nuestra sociedad y en nuestras comunidades, ¿no? Y poderlo compartir con la gente donde, te digo, si hay esa apertura de corazón y si hay esa apertura de conectar y tener empatía, no estaríamos hoy donde estamos, ¿no? 100%, a ver, yo creo que este, esta pandemia, este freno de mano ha sido importantísima en la vida de todos, no solamente por la tristeza y la pérdida de muchas vidas, pero por, por el entendimiento de que sí hemos sido parte del problema, ¿no? Creo que la parte más importante es, somos la causa, la cual estamos aquí en este momento y somos parte de la problemática o parte de la solución. Entonces, yo creo que va a haber, yo creo y en mi caso en particular, esta reflexión, no solamente como arquitecto, ¿no? La reflexión humana de decir, ¿qué estoy haciendo como ser humano en este planeta? Y mi forma, no solamente de lo que hago, sino el cómo lo hago. Entonces, creo que este tema holístico que le llamas tú, va por el tema de hacer las cosas bien, ¿no? De cómo, cómo, cómo estoy seguro de que lo que estoy haciendo, en el caso de la arquitectura que nosotros hacemos, me gusta pensar que, que más allá de hacer edificios que nos piden los clientes, tienen un tema de un componente que, que es capaz de tejer como reconstrucción o reconstruir tejidos sociales fragmentados, ¿no? Donde, donde el Foro Boca es capaz de, no solamente cumplir con una sala de conciertos para la filarmónica, sino que también es capaz de regenerar una vida de los pescadores en la escollera y generar una vida de plazas públicas y generar una vida que puede haber la Feria del Libro adentro del Foro Boca, o pueda haber una convención de yoga, o pueda haber un DJ tocando, ¿no? Entonces, ¿cómo ir buscando que los proyectos no solamente respondan a una condición específica, sino a una, hasta a una reflexión, ¿no? La Cineteca, otro proyecto que, que es el espacio público de la Cineteca, no es solamente para cineastas, ¿no? No solamente es para cinéfilos, es para gente que hoy también a veces va y pasa un día en la Cineteca, en los jardines, o se mete al museo, o a alguna exposición, o simplemente va y toma un café, ¿no? Hay gente que me llegan mensajes de gente agradeciéndome la Cineteca como espacio público, que digo, oigan, gracias por esos mensajes, porque más allá de cumplir con salas de cine y de las bóvedas que se pidieron y las condiciones que quería el gobierno, me parece que la gente se exprese como un lugar comunitario, democrático, donde pueda haber desde una manifestación de los papás de los 43 desaparecidos hasta centro de recopilación o centro de acopio para el temblor o para cosas que sucedan. Digo, qué bonito que un proyecto tenga esa capacidad de echar raíces en la sociedad, ¿no? Entonces, esta introspección con la pandemia, que todos los que hemos sido afortunados de estar en una casa y poder tener ese privilegio, creo que por lo menos a mí lo primero que me pasó fue el cuestionarme cómo puedo ayudar al otro, cómo desde mi lugar de privilegio, estar en una casa sano y cuidándome, puedo ayudar al que no tiene esa capacidad de cuidar o de estar en su casa. Y entonces yo lo que he platicado mucho es como esta cuestión donde no solamente tengo que ver como arquitecto, cómo reaccionar, sino como un ser humano. En términos de arquitectura, pues viene una tendencia importante de cómo nos hemos desconectado de la naturaleza, ¿no? Que ese ha sido un grave error, como hemos pensado que la naturaleza es una cosa y nosotros somos otra. Y hacemos estos edificios aislados totalmente, donde todo es climatizado, donde todo entro a una atmósfera ambiente, temperatura, presión diferente y perdí la relación con la ventilación cruzada y con el aire y con las plantas y muchas cosas de recuperarnos, ¿no? Lo mismo con estos grandes centros comerciales que de repente decíamos, pues bueno, la condición de estar en las calles abiertas, donde puedo comprar en la calle, donde hay como otra vez otro tipo de relación, se va a replantear, ¿no? Entonces me parece interesante como el momento que estamos viviendo y sobre todo clave y crítico hasta cierto punto de no estar diseñando basándonos en miedo o desde el lugar del miedo, ¿no? De cómo me protejo ahora con esta burbuja de acrílico para que nadie me contagie, cómo me aíslo de todo mundo. Al contrario, yo creo que después de esta experiencia, por lo menos para mí, no quieres estar aislado. Quieres que yo quiero regresar a nuestra comunidad de siempre que te puedes abrazar y dar un beso y poder saber que lo que tenemos que replantearnos es dónde se está invirtiendo el dinero y el tiempo y por qué no hay más dinero de inversión en la ciencia, ¿no? En nuestros científicos, nuestros investigadores, nuestra salud, en todas las partes que hoy deberíamos estar cuestionando, que si ese dinero que hoy se ha gastado en acrílico, mascarillas, el alcohol para las manos y todo lo demás, se gastara en otras cosas que corrigieran la forma en la que nos hemos equivocado hoy en día, daría mejor resultado. Porque yo siento que muchas de estas como maneras de protegernos por ahorita son como parches y curitas a una cuestión sistémica que no funciona, ¿no? Yo creo que una reflexión importantísima con todo esto es que nos dimos cuenta la importancia de nuestra casa. Creo que nunca hemos pasado tanto tiempo dentro de nuestra casa y entonces darte cuenta lo que una casa representa, que para nosotros como arquitectos, qué maravilla que hoy podamos hablar un poco más profundo de la importancia de la casa habitación y qué haces en tu casa y qué tanta cochinada coleccionaste con el tiempo que no te sirve de nada y cuántas cosas realmente son útiles en tu vida, ¿no? Entonces, esa como limpieza de... No solamente, digo, yo creo que todos en la pandemia podríamos hacer una encuesta de cuánta gente no tiró cajas de cosas que no les sirvían durante años que tenían acumuladas ahí. De la misma forma que empezaste a limpiar tu casa, pues ¿por qué nos empezamos a limpiar nosotros mismos, no? Con cómo puedo hacer trabajo personal, donde pueda corregir cosas que no me gustan de mi persona, donde puedo trabajarme un poco más a mí. Yo he sido... He estado muy agradecido por la oportunidad también de trabajar junto a mi hija cuando mi hija está haciendo escuela en línea, porque, pues por más que diga que soy un buen papá, pues me he perdido la experiencia de compartir el mismo tiempo a mi hija estudiando mientras yo estoy trabajando. Entonces, el espacio de trabajo dentro de una casa, ya no es este... Me acuerdo las casas de antes que tenían como el espacio para el papá, ¿no? Que era esta como biblioteca antigua donde casi casi se fumaba con pipa y era este lugar secreto donde la familia no podía entrar porque era este espacio como del papá, ¿no? Y ahora tú lo imaginas como mucho más flexible, ¿no? No solo el tema de oficina, pero también hasta el tema de salud, ¿no? Cuánta gente no se armó gimnasios en su casa y entonces se ponían a hacer sus abdominales, bicicleta, las cosas que fueran. Entonces, yo creo que vamos a ver más tema de casa habitación preparada para poder trabajar. Yo siento que estas casas de campo o casas que estaban a, no sé, una hora, dos horas de la ciudad y es una tendencia que está pasando en el mundo, van a empezar a tener más importancia porque en lugar de la gente pasar tanto tiempo en las ciudades, ya está considerando pasar en lugar del fin de semana en el bosque, mejor me voy cuatro o cinco días al bosque y regreso un par de días a la ciudad. Me evito el tráfico, me evito, ¿no? Y de la misma forma, el tema de oficinas no es que se vaya a dejar. Yo creo que la oficina va a seguir existiendo porque hay mucha gente que se siente cómoda como yendo a un espacio. Ahora, ¿en qué momento lo hacemos? ¿Cómo nos unimos un transporte público o no público? Es el que va a cambiar, donde creo que ya vemos hoy en día. Todas estas empresas están dando flexibilidad suficiente para que escojas si trabajas en tu casa o trabajas en la oficina o cuánto tiempo lo campechaneas, ¿no? Un ejemplo perfecto es, ¿cómo aconsejó Twitter o Facebook? ¿Quién dijo que sus empleados no iban a regresar a trabajar hasta el 2021, ¿no? Por un lado, era no quiero que mi empresa gaste dinero en placas de acrílico y en todo este tema de cuando lo voy a quitar en 2021 o en quién sabe cuándo, mejor dejo que la gente trabaje en su casa y cuando regresen estamos en una cierta normalidad, ¿no? Entonces, es interesante ver todos estos cambios y ir aprendiendo cómo nos vamos adaptando. Yo siento que todo va a ser más multiusos, ¿no? Hay como un compromiso del arquitecto de trabajar desde no solamente la arquitectura, sino de cómo se opera el edificio y cómo trasciende el tiempo y cómo funciona a través del tiempo que muchos arquitectos también no les interesa, ¿no? El arquitecto, muchas veces creemos que nos contratan para diseñar un edificio y ya se acabó. A mí me gusta mucho también saber qué va a pasar, quién lo va a operar, cómo va a funcionar, quién lo lleva entiende el edificio que estamos haciendo, entiende la posibilidad y la oportunidad de un interconector que tiene una capacidad de dar un poquito más o no. Digo, y sí hay premios que dan un premio a edificios. Después de ciertos años, ¿no? Que son reconocidos, pero la mayoría de los medios premian al edificio terminado o le dan un reconocimiento, algo que otra vez es como la parte que sí está interesante, por lo menos para que se conozca de esa arquitectura, pero que no es resultado, ¿no? O sea, el resultado es funciona o no funciona, se habitó de la forma en la que se había planteado o no y qué aprendimos en el proceso. Yo por ahí también de repente hablo mucho de, a veces el arquitecto, queremos controlar el 300% de algo, ¿no? Y de repente digo, híjole, esa obsesión habría que relajarse un poco y diseñar parte del edificio, sí, pero diseñar otra parte para que pasen cosas, ¿no? Como el caso de la Cineteca que yo no sabía si iba a haber teatro y conciertos al aire libre, me imaginaba, pero no sabía cómo se iba a ocupar ese espacio. Entonces, para mí como arquitecto, diseñar cosas donde pueda regresar y observar y aprender de cómo se ocupa ha sido importantísimo porque me da esta información sobre cómo hoy la sociedad desde romancear, como tú lo decías ahorita, hasta comunicarse o abrir su computadora y trabajar en internet desde la plaza o si se toman un café o no o si se van al cine y se van o si se van al cine y se quedan ahí porque el lugar es atractivo, ¿no? Y que también nos hace cuestionarnos las salas de cine convencionales donde vas a ver la película y te vas porque no te interesa otra cosa, ¿no? O a veces te quedas porque es un centro comercial donde te agarran y es consumismo, consumismo, consumismo cuando aquí lo que te invita es a pasar un día completo, ¿no? Te invita a que llegues temprano, a que te metas al museo del cine, que consultes una película en la parte de consultoría de videos o simplemente que te vayas a estar en lo que la película empieza, ¿no? Entonces, qué bonito lo que te da y la capacidad de aprendizaje con algún proyecto que haces, ¿no? Por ahí hay una frase importante que yo digo que lo que construimos nos termina construyendo a nosotros, ¿no? Y en términos arquitectónicos pues es bien bonito porque si yo me dejo que lo que construyo me construya hay un aprendizaje. La tecnología es una parte importantísima pero que también de repente pone en jaque muchas cosas, ¿no? Como nuestro sistema educativo de escuelas públicas ahorita con la pandemia se hace a través de una televisión porque entonces no se puede por internet porque no todo el mundo tiene internet pero si se hace por televisión cómo llega esa educación a familias donde de repente cuando son muchísimos hermanos cómo se comparten esa educación y cuando hay violencia intrafamiliar que es algo que no podemos negar en nuestro país cómo funciona y cómo se resuelve donde entendemos la tecnología como un componente que tiene que ir avanzando junto como avanza la sociedad también, ¿no? Entonces yo lo veo ahora desde mi hija o gente mayor en la pandemia que de repente les ha pegado a muchas generaciones donde la falta de contacto humano se vuelve fuerte se vuelve dura y a pesar de que ojo, ¿eh? de repente con la tecnología es chistoso porque cuando empezó todo este tema de Zoom podíamos tener una reunión y de repente le quitó un poco la formalidad ya no era el cuate vestido de traje ya tal vez la gente un poquito más relajada yo veo el cuadro que tienes atrás o veo que pasa alguien ve que pasa mi hija corriendo atrás de mí entonces nos permitimos la entrada a nuestras casas también, ¿no? Digo, ahorita te puse un fondo pero nos hemos permitido también enseñarnos un poco más humanos y te das cuenta que aunque estamos conectados tecnológicamente hay una necesidad humana de que yo no quiero conectar con algo frío quiero conectar con tu parte más humana porque hoy lo necesito a manera de un intercambio que ha sido el aislamiento el ingenio mexicano que para mí es una maravilla el ingenio que aparte es por necesidad el mexicano no somos ingeniosos porque nos encanta la creatividad somos creativos porque no hay de otra tenemos que salir adelante y entonces el despliegue creativo que ves en las calles de México es inigualable yo lo presumo todo el tiempo pero lo presumo desde una parte donde digo qué fuerte que tenga que ser por necesidad porque si entregaran premios por ese ingenio nos hubieran premiado en todo el mundo desde los mercados que aparecen y desaparecen el cuidacoche la señora de las quesadillas o sea y también mucho que aprender en tema de resiliencia ¡Gracias!